¡Música! Buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en la última parte de esta tarde, yo creo que tan emocionante y tan bonita que hemos compartido. Y yo tengo el placer y el honor de estar acompañada de Climen Giné, un buen amigo de Plena Inclusión que nos ha acompañado durante muchos años. Climen es doctor en Psicología y profesor emérito de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte de Blanquerna de la Universidad de Ramón Llull. Tiene una larga trayectoria como investigador en ámbitos de discapacidad, especialmente yo creo, Climen, que en Atención Temprana y Educación y Familia, serían a lo mejor los tres ámbitos en los que más has trabajado. Y como decía en esta mañana, yo creo que era Domás el que lo decía, a plena inclusión, además de las emociones, de acompañar a las personas, de acompañar a las familias, nos gusta mucho también la investigación, poder basarnos en datos, poder basarnos en evidencias. Y queríamos compartir con Climen, bueno, pues una cerrar la tarde, un poquito, pues poniendo, digamos, datos científicos o más objetivos a todo lo que ha salido aquí, que veremos que coinciden plenamente. Climen, que ha tenido una larga trayectoria profesional, yo creo que la última labor que has hecho, Climen, que yo creo que además era muy necesaria, es un libro recopilatorio de cómo trabajar con familias a lo largo de la vida de la persona con discapacidad intelectual, en la que han colaborado profesores extranjeros, profesores nacionales. Y yo, ojeando, o sea, es un libro que recorre cómo trabajar con familias a lo largo de todo el ciclo vital. Ojeando el libro he visto que el primer capítulo se llama la voz de las familias. ¿Por qué hay que empezar los trabajos escuchando la voz de las familias? ¿Por qué habéis empezado por ahí? Gracias. Permíteme, en primer lugar, pues agradecer a plena inclusión la oportunidad de estar aquí con todos vosotros en este magnífico congreso de atención temprana. Y, la verdad, si me permitís, yo quería en primer momento pues tener un recuerdo muy especial y muy cariñoso para Javier Tamarín y agradecer su compromiso desde el minuto uno. Esta mañana, cuando creo que fue Sofía, preguntó si recordábamos el día en que tuvo lugar la primera jornada de atención temprana para su transformación, para la transformación de los servicios, a mi compañera de asiento, pero así que es Gema, no tuve ninguna duda en decir el 13 de abril de 2013. En aquella jornada que organizó plena inclusión y que estaba Tamarín, pues tuvieron la amabilidad de invitarme y por eso pude tener en aquel momento unha primera aportación. La transformación de la atención temprana a lo largo, en el recorrido en estos últimos diez años, como decía esta mañana Marian Ferrus, hemos avanzado. Ha sido un recorrido, un tránsito, a mi modo de ver, fértil. Evidentemente, como suelen ser estas cosas, con sus más y sus menos, pero siempre, siempre en una línea ascendente. Y quiero en estos momentos señalar que estos avances, este progreso, ha sido posible gracias a vosotros y a vosotras. Mejor, como decía antes Gema, a vosotras y a vosotros. Es decir, gracias al trabajo, al compromiso, a la ilusión, al esfuerzo renovado cada día, al servicio de las familias y al servicio de los niños, y también las asociaciones y las entidades en las que trabajáis, ha sido posible este progreso. Y, por lo tanto, un sincero reconocimiento y agradecimiento a todas y a todos que lo habéis hecho posible. No es posible en estos momentos señalar a la cantidad de personas y de actores que han hecho posible este avance. Pero, permitidme muy brevemente señalar, al menos desde mi punto de vista y disculpad las posibles olvidos, cuatro actores. En primer lugar, hay que reconocer que en este país, lo que antes era FEATS y desde hace ya unos años plena inclusión, ha tenido un papel absolutamente crítico. Luchando y, al mismo tiempo, ilusionando y trabajando por esta transformación a la que me refería. En ese sentido, me gustaría lembrar a Tamarín, ya lo he hecho, pero, sobre todo, a su director, a Enrique Galván, y, por qué no, a BEA y sus colaboradoras que han trabajado desde un inicio. Pienso que también un segundo actor han sido las propias familias. Las familias venían de modelos, y todavía algunos de ellos persistentes, en los que llevaban a cabo, o, entre comillas, obedecían y se plegaban a los... Siempre bien intencionados, no tengo ninguna duda, a las orientaciones y a las indicaciones que les daban los profesionales. Pero, poco a poco, han ido asumiendo este papel más director, más consciente de que ellos y ellas han de dirigir, o debían dirigir, sus propias vidas. Y, por tanto, las familias han sido también un estímulo, un acicate para la transformación que hemos tenido. Déjame señalar también, por muchas razones, a Marga. Marga, trabajadora incansable, como veis, omnipresente, de toda España y también, pues, en Latinoamérica, una persona comprometida, pero que hay que reconocer, evidentemente, un componente importante asistiendo a unas y a otras situaciones, entidades, ayudando, colaborando, prestando materiales, preocupándose, formándose, pienso que, evidentemente, es un elemento, un elemento, yo diría que absolutamente clave, en este proceso de transformación de la atención a las familias y la atención temprana. Y, finalmente, dejadme, ni que sea personalmente, reconocer también que un motor de este cambio, a nivel conceptual y a nivel metodológico, ha sido el grupo de investigación de la Universidad de Ramón y León, que han venido trabajando los temas de atención temprana, perdón, de atención a las familias, de calidad de vida familiar, desde el año 2003-2004, y que ha venido concretándose en diversos proyectos de investigación, colaborando fundamentalmente con equipos de atención temprana, no solo de Cataluña, sino de otras comunidades de España. Y, justamente, el resultado de estas investigaciones en las dos últimas décadas han visto luz en este libro que comentaba ahora mismo Bea. Por lo tanto, lo que tendremos, y de lo que estoy contento, con todos los compañeros y compañeras que han editado y que han colaborado en el libro, de poder dar cuenta hoy de él. La pregunta que me hacía, yendo ya al grano, ¿por qué hemos empezado con un capítulo que se llama La voz de las familias? Bien, quería señalar también que todo lo que voy a comentar hay que tomarlo con cautela. Es el resultado de testimonios de familias, pero, evidentemente, ni puedo ni podemos pretender que sean representativos. Hay que tomar las afirmaciones y las cosas que dicen con una cierta cautela. Y, por eso, he traído, para poder, a veces, a tener un texto estrictamente a lo que digo de las familias, estas hojas que, en algunos momentos, voy a leer. En cualquier caso, ¿por qué el libro empieza con un capítulo que se llama La voz de las familias? Simplemente, trabajar con las familias es, fundamentalmente, acompañarlas. Se ha dicho a lo largo del día de hoy, es acompañarlas. Para acompañarlas necesitamos saber dónde quieren ir. Es decir, cuáles pueden ser sus inquietudes, cuáles pueden ser sus necesidades, cuáles pueden ser sus sueños. Y, para conocerlas y para aproximarlas, necesitamos escucharlas. Es así de sencillo. Para acompañar hay que saber dónde quieren ir y, para saber dónde quieren ir, hay que saber escucharlas. Si lo más importante es prestar atención a lo que dicen, no solo a lo que verbalizan, también a sus impresiones, también a sus experiencias, también a sus emociones, que nos están diciendo muchas y muchas cosas, a las miradas, a los gestos, a la manera en cómo se dirigen a nosotros, nos ayudarán a comprenderlas. Demasiado merudo, como antes señalaba, el profesional actúa con las familias como si supiera, sabiendo de antemano lo que necesitan. ¿A partir de qué? Probablemente también de su experiencia, pero también de sus conocimientos, también de sus modelos teóricos y, con la mejor buena intención, si queréis, dan a conocer y proyectan a los padres aquello que para ellos, para el profesional, es importante. No es esa la manera en que mejor los ayudamos. La mejor manera de ayudarles es escuchar, es escuchar, atender, prestar atención a la que las familias nos indican en cada momento, desde que los porten. Si el libro que comentamos tiene algún sentido, es en la medida que responda a las necesidades de la familia. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones de las familias que tienen hijos e hijas con discapacidad en la primera infancia? Y cuando hablo de preocupaciones, me refiero a preocupaciones sobre el hijo e hija y sobre toda la familia, porque antes hemos visto en la mesa que aparecían los abuelos, los hermanos, ¿cuáles son esas preocupaciones de las familias en la primera infancia? La primera cuestión que quería tomar es que las necesidades y percepciones de las familias cambian a lo largo de la vida a medida de los dos procesos de ciclo vital, de los propios hijos e hijas y de los propios miembros de la familia. Intentaré centrarme fundamentalmente en las, llamemos, las más transversales. Miren, fundamentalmente, las familias, si nos fijamos de 0 a 6 y si lo extendemos un poco a la edad escolar, lo que les preocupa es la intervención y la educación. Es decir, no son insensibles, al contrario, están altamente preocupadas por el trabajo que en atención temprana se hace con sus hijos. Y que lo que desean es que, entre comillas, aprendan con normalidad, que se desarrolle. Y esto lleva a la segunda preocupación que muestran las familias en sus narrativas. Bueno, los datos, perdón, que no lo he comentado, se extrajeron fundamentalmente a través de focus groups y a través de entrevistas. Pero, de lo que ellos y ellas relataban, el segundo núcleo de preocupaciones giran en torno a lo que sería el futuro próximo. No ya tanto el trabajo en estos momentos cuando son más pequeños, sino en el futuro académico, el aprendizaje escolar y lo que pueden llamar como inserción laboral. La manera en cómo ellos van a ser actores también y que puedan ganarse la vida en el mercado competitivo. Y lo que es una preocupación constante en las familias que hemos entrevistado es las relaciones sociales. Entendiendo por relaciones sociales el tipo de comportamiento esperable de acuerdo con el contexto y de acuerdo con la edad. Y eso es particularmente crítico, si me permitís, es la edad adulta. No voy a centrarme en los temas de edad adulta, pero es una preocupación máxima en los padres y madres en la vida adulta, que se comporten de forma apropiada a su edad, como hacen los chicos y chicas de edad. Que salgan, que puedan entrar, que vayan a fiestas, que salgan con sus amigos y también, sobre todo, que sean capaces de discernir cuándo una relación social puede ser conveniente o quizás no. Sobre todo, pues, en el tipo de relación más íntima, en la comunidad, en el trabajo. Pero la preocupación por las relaciones sociales es una preocupación transversal que dura toda la vida. Otra de las preocupaciones tiene que ver en lo que podríamos decir el bienestar de la pareja, en el equilibrio emocional, en la relación de la propia pareja. Es decir, manifiestan así claramente que les gustaría disponer de algunos momentos para ellos, que no estén todo el día pendiente del hijo o de la hija. Como decía Anne Turbol ya hace muchos años, la vida de las familias parece enraizada en la discapacidad. Pues, de alguna manera, apartarse, apartarse de estos modelos y de estas realidades y hacer lo que les apetece. Ir al cine, correr juntos, lo que sea. En definitiva, llevar una vida normal. Cito textualmente, poder hacer actividades cotidianas con toda la familia dentro de nuestra realidad, dicen las familias. Porque sí reconocen la dependencia que tienen respecto de los hijos. Y que esta dependencia limita o ha limitado sus posibilidades. A veces, sus carreras profesionales, a veces, las actividades que pueden hacer en la comunidad, como deporte, etcétera, 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 en términos de cuidado y atención, ven limitadas y así lo manifiestan sus posibilidades. Un dato importante que manifiestan las familias y que merece la pena que los profesionales tengamos en cuenta es que las familias afirman que existen diferencias muy importantes en la percepción de bienestar de las propias familias en función de las respuestas que desde los centros les están dando. Eso nos da un plus de responsabilidad. Es decir, las diferencias que pueden percibirse en el bienestar, en la sensación, en la percepción de bienestar de las familias no son ajenas a lo que el centro, al contrario, a lo que el centro les proporciona. No son respuestas universales sino que están moduladas por la calidad de la atención como ahora me referiré por la calidad de la interacción que mantienen con los profesionales. Muy interesante todo lo que has comentado. A raíz de esa profundización en las preocupaciones de las familias, ¿qué apoyos dicen que tienen y qué apoyos echan de menos? ¿Cuáles son los que más echan en falta y cuáles son los que acceden con relativa facilidad? La respuesta es sencilla y no les va a extrañar. En la atención temprana y a lo largo de la vida en la atención temprana destacan que lo importante que fue para ellos, para los papás y para las mamás el profesional. Cito textualmente, dice, porque nos aportó un punto de calma, tranquilidad, la sensación de normalidad, de entender las cosas como son y de poder avanzar poco a poco. O sea, las familias afirman que los profesionales son el apoyo que necesitan para su bienestar profesional. ¿Qué gran responsabilidad? No os digo nada nuevo, pero sí que es importante que vayamos teniendo presente que aquello que, en el fondo, la última finalidad de lo que estamos haciendo y en este sentido podemos ver que eficacia es el bienestar de la familia y evidentemente el progreso del niño. Es una enorme responsabilidad pero al mismo tiempo una enorme fuente de satisfacción para los propios profesionales. ¿Qué valoran? Valoran la actitud de escucha, la comprensión cuando se hallan con profesionales, su sensibilidad ante los problemas que les plantean, el esfuerzo que ponen a ayudarles, el esfuerzo que ponen en ayudarles también a ver la parte positiva, a ver la parte positiva de los propios de sus hijos. Valoran sobre todo cuando perciben el compromiso del profesional con el progreso y bienestar del hijo. Esta mañana, y creo que también la... ahora no recuerdo el nombre pero la que ha tenido la intervención esta tarde... Raquel. Sí, Raquel decía ella hablaba de creer. Pues así mismo dicen los padres nos gusta cuando vemos que el profesional cree en el niño y en la niña. No les gustan las personas y los profesionales que dan por sentado que los niños con discapacidad siempre estarán limitados. O algunos que les digan no se vaya a pensar que cuando les plantean a veces algún sueño bueno, sí, pero no sé. Es decir, estas dudas, estas dudas sobre las posibilidades de sus hijos y hijas les hieren profundamente. Reconocen también, sin embargo, que sobre todo en la edad adulta quisiera señalar que cuando hablo de la edad adulta hay también un cambio generacional muy importante. Los padres y madres que hace 30 o 40 años accedieron a los servicios probablemente tienen poco que ver con lo que ahora con las oportunidades que tienen ahora los padres gracias a vuestro trabajo. Pero es importante lo que dicen de todas maneras dicen el principal apoyo es el que reciben de otras familias y así lo manifiestan y en especial de familiares que tienen con un hijo o hija con discapacidad y a menudo a través de las asociaciones. Las familias manifiestan también en respecto a los distintos servicios y así no sentirse apoyadas en sus responsabilidades como padres y como madres. Les hubiera gustado y cito textualmente sentirse acogidos aceptados acompañados como familia recibir orientaciones en cuanto a las necesidades educativas a saber cómo trabajar con el niño en casa. Ya basta a veces de orientaciones y de consejos y de instrucciones lo que quieren y piden y a eso las prácticas centradas de la familia es la respuesta oportuna. Necesitan cómo trabajar con él en casa y sobre todo recibir alternativas respecto de los recursos de las posibilidades etc. En definitiva y algunos lo manifiestan así que las empoderen. Este es un tema también importante. Reclaman también y demandan más coordinación entre los profesionales. Ahora mismo en esta última intervención también se ha hablado. Es decir, hay excesivas iniciativas a veces orientadas a la familia desde distintos focos distintas entidades pero a veces poco coordinadas y que en el fondo ayudan poco a una visión común y a promover una única dirección. Y luego un apunte importante que pudimos ver quizás en la edad adulta los padres se manifiestan abiertamente críticos está hablando más bien en la edad adulta de los apoyos recibidos. Y dice un padre valga como ejemplo este padre que manifiesta el apoyo con que cuento es mi esposa yo. Esto nos da un cierto grito de alarma respecto cuán solos se han encontrado muchas familias en este tránsito de ver crecer a sus hijos ante no solamente su invisibilidad por parte de los poderes públicos y de la propia soledad y que en el fondo son los que acaban asumiendo la única responsabilidad. Los padres dicen perciben como su problema es básicamente suyo y que las necesidades asociadas a la discapacidad quedan diluidas en un mar de problemas y de conceptos pero que nunca acaban de ser tenidos en cuenta. Jate esto que acabas tú de decir coincide hace poquito Plena Inclusión ha hecho una encuesta sobre conciliación a familias de personas con discapacidad intelectual y hemos respondido cerca de 1900 familiares que es un número importante y los datos que arroja la encuesta dice que un 70% solo comparte el cuidado con una persona generalmente su pareja y que el 12% lo hace sola es decir que ese sentimiento de soledad que tú apuntas se ve reflejado en otras herramientas o encuestas que hacemos desde Plena Inclusión o sea que es un sentimiento bastante claro y que además enlaza con el que el principal apoyo sean otras familias yo creo que en eso yo creo que es verdad creo que como señalas habría pocas dudas al respecto es cierto e insisto de nuevo que quizás la cultura y las prácticas profesionales de hace una serie de años están un tanto distantes de las oportunidades que ahora vosotros y vosotras ofrecéis a las familias pero esta sensación de que el problema es mío y yo debo preocuparme y como mucho encuentro apoyo en mis semejantes ha sido algo presente en la vida de muchas familias como ya vamos a acabar te voy a hacer dos preguntas la primera es como habéis hecho habéis preguntado preocupaciones a lo largo de la vida de la familia también habéis preguntado a familias que están en etapa escolar ¿no? ¿hay algún apoyo que puedan dar los servicios y equipos de atención temprana que ayude a las familias de cara a esa escolarización a ese tránsito hacia la escuela? ¿hay algún...? voy a fijarme voy a enseñar cuatro aspectos es muy brevemente pero antes déjame comentar que las familias son en general críticas con los apoyos recibidos en el sistema educativo hay que decirlo así lo manifiestan así y nos guste más o nos guste menos parece que es parte de la realidad dicen que los centros en los que sus hijos están escolarizados no perciben que se preocupen y que atiendan a sus propias necesidades como familia y que no ven que tengan ningún interés en empoderarlas en facilitar que sus tareas también educativas en casa sean motivo de orientación o de compromiso echan en falta lo que ellos tienen un cierto también de una perspectiva más amplia y comunitaria un cierto coordinador de caso que identifique objetivos de trabajo en los distintos contextos esto ayuda y ayuda a las familias y sobre todo les da una cierta confianza y una cierta seguridad una cosa que me parece importante señalar es decir a veces cuando los padres se plantean el perfil profesional a veces de un canguro o de una persona que les ayude inicialmente manifiestan algunas familias que pensaban en alguien que entienda sobre autismo esto lo firmaba algunas familias con autismo que entienda sobre autismo o que sepa sobre discapacidad al final lo que nos dice que no es un requisito para que las familias tengan en cuenta es decir lo más importante no es que sepan o no sepan de autismo sino que valoran su actitud y la predisposición la actitud y la predisposición y sobre todo que quiere decir predisposición que crean en el hijo que ellos vean que confían y que esperan de él claro el fenómeno de la atribución es algo muy conocido en la psicología y que la atribución se ha descrito como un motor de desarrollo desde los clásicos de la psicología entonces cuando perciben que la persona que va a tratar con su hijo cree con su hijo ellas están sece hechas porque en el fondo el hijo va a aprovechar estos cuatro aspectos que quería señalar que debemos prestar atención en la atención temprana porque van a tener que ver y van a sentar un poco los cimientos y las bases para el desarrollo posterior tanto de la familia como de los hijos e hijas es cuidar y favorecer que los padres tengan una visión positiva de sus hijos que crean como hemos dicho hoy que que cambien a veces es la presencia modelos centrados y pensamientos centrados en el déficit enfatizan lo que no pueden hacer modelos centrados en las posibilidades y en las fortalezas lo que ponen lo que ponen de relieve esa atribución positiva que es motor que es motor de desarrollo creer en las posibilidades comprender la importancia de que el futuro y el progreso de los niños y niñas depende de la interacción lo que hemos comentado todo el día de hoy y de las prácticas educativas familiares de las rutinas es decir las rutinas también repito como motor de desarrollo esta visión positiva es algo que podemos ir alimentándose desde el primer momento en nuestra relación con la suerte otro aspecto es intentar intentar bajo todos los conceptos que es verdad que las dificultades existen y no por ignorarlas dejan pero prestemos atención a facilitar a promover que lleven una vida normal una vida normal como cualquier otra familia que procuren que la discapacidad no sea una limitación buscar espacios para la pareja que la propia tenga una vida independiente cuando digo independiente quiero decir no siempre no siempre limitada por las cuestiones asociadas a la crianza de los propiedos que el bienestar de los padres la felicidad de los padres es un componente importante y directamente relacionado con el progreso con el bienestar por lo tanto los padres deben aprender bueno aprender a cuidar a valorar el mimarse el estar el uno con el otro y en ese sentido buscar su propia felicidad y bienestar un tercer aspecto es que ya desde pequeños que desde pequeños y desde la sección temprana cuidar los apoyos informales cuidar los apoyos informales en la comunidad también como fuente de bienestar personal y de desarrollo que eso quiere decir que lo que puede hacer con otros padres lo que pueden hacer con hijos o hijas sin discapacidad las posibilidades que están en el barrio de deporte de tiempo libre de distintas asociaciones es decir cuidar los apoyos informales es también algo que no se da porque sí y que a veces las circunstancias lleven a limitarnos y que por lo tanto abundar en este aspecto que no tengan sentimientos que si se van por sufrir la pareja buscan sus espacios no tengan ningún sentimiento de remordimiento de que abandonan al hijo que abandonan la hija cuidar estos apoyos es importante y luego como decía antes uno de los indicadores de progreso y por tanto de mejor funcionamiento de los niños y niñas y posteriormente chicos y chicas y ciudadanos y ciudadanas es cuidar las relaciones sociales y Michael Wernick ha venido trabajando desde hace muchos años en cómo promover las relaciones sociales en la pequeña en la primera infancia esto es absolutamente crítico los niños y niñas serán percibidos serán aceptados en la medida en la medida que sus comportamientos y las relaciones sociales sean algo que puedan que puedan que pueda trabajarse promover las relaciones apropiadas en casa en la comunidad en la escuela es algo que puede trabajarse y debe trabajarse desde la primera infancia muchas gracias y pues para acabar ya ¿podrías darnos algunas claves de cómo podríamos promover la competencia aparentar y el bienestar de la familia desde los servicios de atención temprana a otro tipo de servicios? realmente porque ya estamos sobre el tiempo un poco disponible vamos a ver sencillamente la competencia aparental como cualquier otra competencia o habilidad que tenemos los humanos se aprende podemos aprender y por otro lado la consecuencia de la competencia aparental es el bienestar de la familia hay una relación directa en hacer las cosas bien ver los resultados positivos y la satisfacción y el bienestar de las propias de las propias familias en este sentido la calidad de las prácticas contributivas familiares por tanto la posibilidad de promoverlas y de mejorarlas es clave en términos de salud es clave en términos de bienestar y de desarrollo de niños y niñas y por tanto cuidar las interacciones de los padres tiene consecuencias en el comportamiento del niño y de la niña como así mismo hay que tener presente que el comportamiento de los niños y de las niñas matizan modulan el tipo de respuesta de los padres y eso hay que tenerlo hay que tenerlo presente por tanto trabajar conjuntamente con las familias significa brindar apoyo y promover también su competencia promover la confianza y promover su bienestar hay en el libro uno de los capítulos que está escrito por Carl Dard y Joanna Mas que está hoy y está que estoy aquí que justamente nos explica y abundan en cómo aprenden los adultos de la misma manera que como consecuencia lo que antes decía que la competencia parental es algo que se puede que se puede aprender la manera de aprender siguen unos patrones siguen unos patrones que tienen en común la manera que aprenden los adultos los trabajos y por tanto las evidencias disponibles y analizadas respecto a cómo aprenden los adultos arrojan que fundamentalmente las prácticas esas de desarrollo familiar tienen o al menos se han descrito tres componentes como me preguntaban por un lado presentar la práctica presentar la práctica incluye describir las características sobre aquello que queremos que sea competente describir las características y ilustrar y demostrar el uso de esta práctica el segundo componente es favorecer y promover que los padres utilicen esta práctica que hacer que los padres como aprendices usen las prácticas o la práctica que estamos intentando hacer y esto ayudando a los padres a cómo utilizan y a cómo están haciendo la propia práctica lo que les estamos intentando ayudar a que reflexionen sobre las consecuencias de las prácticas y en definitiva en qué medida la práctica está mejorando el comportamiento la funcionalidad del propio niño y finalmente y finalmente abundar ayudar a los padres que comprendan también este elemento de comprensión y comprender profundamente en profundidad la práctica por parte de los padres que incluyen la reflexión sobre lo que han hecho y la evaluación de la propia eficacia es decir la evaluación del dominio del uso de la práctica por lo tanto los componentes para promover una competencia parental pues siguen los patrones de cómo los adultos aprendemos y por parte nuestra dominar estos aspectos que implica en definitiva una vez analizada y una vez identificada aquel tipo de competencias que queremos sea en casa sea en el hogar sea en la comunidad que queremos que los padres ayudar a los padres y acompañar a los padres a dominar pues implica ayudarles a presentar la práctica describirla describirla bien ayudarlas a que la usen y ayudarles también a que la comprendan y autoevalúen su propia eficacia pensad que estos aspectos que acabo de señalar están de alguna manera avaladas por las evidencias disponibles en el aprendizaje de los adultos pues muchas gracias Climén yo no sé si tenemos yo creo que no veo nada no sé si tenemos tiempo para preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta una pregunta ¿alguien quiere? no veo nada ¿nadie? vale pues muchas gracias Climén